Demi Moore y Nikonas, la primera pareja sorpresa del año. La actriz Demi Moore en una imagen de archivo. . Demi Moore y Nikonas están saliendo juntos. . Al menos, eso es lo que se afirma desde diversos medios de comunicación estadounidenses, que no salen de su asombro ante esta inesperada pareja sorpresa, la primera del año y, al parecer, la más inverosímil. . ¿Qué tienen en común la actriz y el cantante? En un primer instante, tan solo la fama y que disfrutan de la compañía de personas más jóvenes en el caso de ella y mayores en el caso de él. . Algo insuficiente para justificar que mantengan un discreto romance desde hace varios meses, como así se afirma desde diversas cabeceras, desde que Radar Online levantase la liebre. . La actriz tiene 55 años, el cantante tan solo 25, pero de ser cierto que entre ellos ha triunfado el amor, la edad no ha sido un impedimento para que deseen compartir tiempo juntos. . . Según ha asegurado una fuente consultada por el citado medio, Rumer Willis, la hija de Demi Murray Bruce Willis, ha ejercido de Celestina en este peculiar romance, Rumer sabe que su madre se siente atraída por hombres más jóvenes y como supo que Nick Honas está soltero y tiene experiencia con mujeres mayores, pensó que podría ser una conexión. . . Como curiosidad, cabe destacar que Nick Honas es más joven incluso que Rumer, por lo que podría decirse que el cantante tiene una hija, postiza, mayor que él. . Esta misma publicación explica el motivo por el cual Demi Moore prefiere mantener este hacer lejos de la atención mediática. . Al parecer, ella no está dispuesta a que se repita la historia de Aston Kutcher del pasado año 2013. . 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